Buenos días, la Iglesia del Nazareno del Distrito Golfo de México, hoy 31 de mayo del año del 2020, les da la más cordial bienvenida a este culto de Pentecostés, a este culto de cierre de los 40 días de oración. Y bueno, con gran gozo, con gran placer, nos volvemos hoy a ver como dice el canto. Sean bienvenidas todas las iglesias y misiones de nuestros distritos, distribuidos en seis zonas, en la zona centro de Veracruz, que involucra Jalapa, Tlapacoya, la zona Veracruz, que involucra Medellín, Boca del Río, la zona Papaloapan, Tierra Blanca, Joachín, la zona norte, que es la parte de Poza Rica, la zona Puebla, Tlaxcala y la zona Tehuacán. La promesa del Señor, que es darnos el Espíritu Santo, el envío del Espíritu Santo, dando poder para testificar, se cumplió en la iglesia primitiva, porque la iglesia fue obediente a la palabra del Señor. Se mantuvo unida y se mantuvo en oración. Y bueno, el Distrito Golfo de México, en cada una de sus iglesias, hemos estado unidos, hoy estamos unidos, hemos estado en oración, hoy estamos y seguiremos en oración. Así que con esa misma promesa, que es para nosotros, que es para ustedes, recibamos y disfrutemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que sean bienvenidos. Es una bendición cada una de las iglesias que hoy estamos participando, cada uno de los hermanos, amigos que nos acompañan. Disfrutemos este culto de celebración para la gloria del Señor. Sean bienvenidos todos. Ok, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en este momento, mientras estamos en conexión, a través de los diferentes medios, ¿verdad?, que la gracia de nuestro Dios nos cubra y nos muerde, mientras le adoramos en esta hora, unidos con un solo cuerpo, ¿verdad? Oramos hermanos para que Dios nos bendiga durante este instante. Amoroso Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos da de estar unidos, mi Dios, ok, a través de esta forma, de esta plataforma, mi Padre Celestial, es imposible estar juntos por las contingencias que estamos viviendo, pero te damos gracias porque podemos sintonizarnos, primero que nada, mi Dios, contigo y también unos con otros, utilizando estos medios electrónicos. Ayúdanos, te pedimos en esta hora, mi Dios, para que, mientras te adoramos, mientras te glorificamos, tu Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, mi Dios, que aquel fuego, que aquel poder, mi Dios, que se dejó ver, que se dejó sentir, Señor, en aquella fiesta del Pentecostés, aún continúe, Señor, siendo una realidad en tu pueblo, en tu iglesia, particularmente ahora en la iglesia de Nazareno, en nosotros, en nuestras vidas, perfeccionándonos, mi Dios, de tal manera que podamos ir creciendo en la santidad, a ese estilo de vida al cual todos somos llamados, y sin la cual, como dice tu palabra, nadie te podrá ver. Ayúdanos, mi bendito Padre Celestial, para que, mientras estamos participando todos en este servicio, mi Dios, de adoración a ti, podamos experimentar, mi Dios, el amor uno para con otros, danos un espíritu de unidad, y permítenos en este momento, mi Señor, que podamos ser gratos delante de ti. Ayúdanos a adorarte, ayúdanos a reverenciarte, pues solo tú eres digno de todo ello. Oramos, mi bendito Dios, dándote a ti toda honra y toda gloria, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a manos, Dios les guarde, y continuamos con este servicio. Adiós. ¿Qué tal? Que Dios les bendiga, voy a entonar una canción en esta hora. Le voy a invitar a que se una, vamos a darle gracias al Señor por su Espíritu Santo. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa, con tu fuego abrazador, con tu Espíritu descienda, y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí. Viento recio sopla aquí, ven y inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. ¿Cuándo se anhelamos la promesa del Señor? Su Espíritu Santo ya está aquí. Anhelamos la promesa, con tu fuego abrazador, en tu Espíritu descienda, y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven y inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego. Me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego. Viento recio sopla aquí, ven y inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. El Señor nos llena todos los días con su Espíritu, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Reciban un afectuoso y caluroso saludo de la Quinta Iglesia de Jalapa, Centro de Proclamación y Alabanza. Y vamos a realizar una lectura bíblica en el Libro de los Hechos del capítulo 2, versículos del 1 al 21. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues, ¿les oímos hablar sobre cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, ¿Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén? Esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Desiertos sobre mis siervos, y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Amén. Hermanos, vamos a alabar en nombre del Señor, ahí donde usted está, adore, adore al Señor, el Espíritu Santo está, ahí donde usted se encuentra, y está para restaurarle, para darle victoria, para ayudarle en cualquier situación. y vamos a decirle nuestra hora, la eternidad de bienvenida, la bendición del Señor. la bendición del Señor, la bendición del Señor, Jesucristo, bienvenido a este lugar, abrigo mi potente, de gracia y amor. Jesucristo, bienvenido a este lugar, abrigo mi potente, de gracia y amor. Jesucristo, bienvenido a este lugar, abrigo mi potente, de gracia y amor. Jesucristo, bienvenido a este lugar, abrigo mi potente, de gracia y amor. Jesucristo, bienvenido a este lugar, abrigo mi potente, de gracia y amor. Jesucristo, bienvenido a este lugar, abrigo mi potente, de gracia y amor. Jesucristo, bienvenido a este lugar, abrigo mi potente, de gracia y amor. Jesucristo, bienvenido a este lugar, abrigo mi potente, de gracia y amor. Hermanos, que Dios les bendiga en este día. Un saludo a todos mis hermanos de Jalapa y a cada uno que en sus hogares o en alguna parte están escuchando esta transmisión. El poder que trasciende será el tema que estamos hablando en esta mañana. En la Biblia habla del fuego en diferentes ocasiones. En algunas de las más significativas y conocidas son cuando Moisés encuentra una zarza que está ardiendo. También encontramos cuando Elías ora al Señor para que envíe fuego del cielo y Dios envía fuego del cielo que consume aquel sacrificio. Y Elías es bendecido por la gracia de Dios. Ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que se habla del fuego y lo hace Juan el Bautista en el capítulo 3 del libro de Mateo. Cuando dice, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza con fuego? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Es el Señor Jesucristo. Él trajo al Espíritu Santo para bautizar al pueblo. Más adelante encontramos nosotros en el libro de los hechos que se cumple esa promesa dicha desde el profeta Joel. Y viene el Espíritu Santo en figura como de lenguas repartidas como de fuego. Pero, ¿qué significado tiene el fuego? En primer lugar, encontramos que el fuego es purificador. En la predicación de Juan, nosotros encontramos que Juan estaba predicando para arrepentimiento. Eso significaba que las cosas que la gente hacía, el pecado que cometía, podían arrepentirse y quitárselo. Eso modificaba su conducta. Eso cambiaba su carácter. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, y bueno, y también hacía que se cumpliera la ley, que decía, no hagas esto, no hagas esto, y no hagas esto, la gente no lo hacía y estaba libre del pecado. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y purifica el corazón con fuego, entonces se arranca la raíz de donde viene el pecado, la raíz de donde viene la conducta mala. Y entonces el bautismo que hace el Señor Jesucristo en el corazón nos transforma completamente. Purifica el corazón. Es lo que hace el fuego. También el fuego vivifica. Cuando en el norte, acá donde yo vivo, en Monterrey, cuando el invierno ha pasado, es muy claro. Porque deja de hacer frío y los árboles comienzan a brotar las hojas verdes y comienza a florecer. Y casi tan pronto como llega la primavera, las plantas y las flores reviven otra vez. Bueno, lo que el fuego hace, porque el sol es fuego, lo que el fuego hace en nuestra vida es venir a vivificar nuestro corazón. Adolorido, nuestro corazón frío, indiferente, intranquilo, que no tiene paz, que está temblando, que no sabe qué hacer, que está desanimado por las situaciones de la vida, que las circunstancias le han hecho presa. El Espíritu Santo fue, viene y quita, hermanos, ese fuego viene y quita la frialdad de nuestro corazón. Hay ocasiones que nos preguntamos, ¿por qué no siento nada? ¿Qué es lo que me está pasando? Es que estás frío, hermano. Estás frío. Necesitas que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Gracia, te dé calor, caliente tu corazón, te vivifique nuevamente y estés listo para florecer otra vez. Y el fuego también da poder. El fuego trae energía. A ver, por unos momentos, hagan de cuenta de que estamos parados en Cabo Cañaveral, allá en Houston, de donde salen los cohetes. Todos estamos ahí. ¿Ya están listos? ¿Todos parados? ¿Allá afuera? Bien, ahora cierren por un momento los ojos, porque el cohete va a salir. Vamos a contar hasta tres y entonces lanzamos el cohete. Tres, dos, dos, uno, sale. Y vamos a verlo, a ver, ¿lo pueden ver? Ya va, pero va rápido, rápido. Adelie, ya se está perdiendo. ¿Pero qué lleva? ¿Qué lleva atrás el cohete? Lleva fuego. ¿Cómo? ¿El cohete se va quemando? No, hermanos. El cohete no se va quemando. Es ese fuego que hace que el cohete trascienda la atmósfera de la tierra y llegue hasta la luna, y llegue hasta donde quiera llegar. El fuego le da poder al cohete. El fuego le da la energía para llegar a donde quiere llegar. Tu vida debe trascender. Tu vida debe de ir muy lejos, a donde Dios quiere que llegue. Pero tú y yo tenemos que tener el poder que da el Espíritu Santo, que da el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que tener la energía que nos da el Espíritu Santo, que cuando no queremos hacer algo, viene el Espíritu Santo y dice, levántate, y nos levantamos y vamos y hacemos lo que queremos. O cuando estamos orando por alguien o cuando queremos hacer algo y decimos, no puedo, no puedo. Viene el Espíritu Santo con su poder y dice, sí puedes. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos, oramos al Señor y pedimos su poder, viene y lo hace. Pero entonces, ¿qué es lo que nos estará pasando? ¿Será que no estamos orando debidamente? ¿Será que no hemos creído que de veras el Espíritu Santo puede ser como fue en el Libro de los Hechos? Porque la historia del Libro de los Hechos es la historia del Espíritu Santo. ¿Por qué no acontecen las mismas cosas? La gente del tiempo del Pentecostés era igual a nosotros ahora. ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? Bueno, a lo mejor no estamos orando, ya les dije, a lo mejor no estamos orando adecuadamente. O bien, a lo mejor no estamos cumpliendo los requisitos que deberíamos cumplir. Allá en el Libro de los Números encontramos un pasaje que nos habla acerca de la purificación. Y el cuadro es una vaca, hay que tener una vaca, grandota la vaca, ¿verdad? Y luego leña para el fuego y hacer un sacrificio para la purificación. Así que venía toda la gente, ponía toda la leña, grande porque la vaca está muy grande, luego amarraban la vaca, ponían encima la vaca para hacer la purificación. Hacer la purificación. Cuando ya estaba la vaca ahí, le prendían al fuego y entonces comenzaba a arder la vaca en el sacrificio. Y entonces venía el sacerdote. Y el sacerdote traía tres objetos. Traía un trapo de grana, un lienzo de grana, traía un palo de cedro y traía un hisoco. Un trapo de grana, un trapo rojo, un palo de cedro y también un hisoco. Y cuando estaba ardiendo la vaca, entonces el sacerdote ponía el trapo. ¿Pero qué representaba este trapo rojo? Este trapo rojo representaba el pecado. Nosotros tenemos que poner el pecado de nuestro corazón en el altar del sacrificio. Nosotros podemos decir, bueno, yo no soy ladrón. Yo no me ando peleando, yo no maté a nadie. Posiblemente no, hermanos. Pero hay una palabra que describe pecado y es el término amartía. Que entre otras cosas significa errar al blanco. No estamos conformes, no hemos hecho lo que es debido. Le hemos fallado a Dios en lo que Él está planeando para nosotros. En lo que nosotros mismos hemos planeado, le hemos fallado a Dios. Y fallarle a Dios, hermanos, es pecado. Estamos omitiendo que se cumpla la voluntad de Dios. Así que el pecado, cualquier tipo de pecado, grande o pequeño, no importa lo que tú hayas hecho. Si tú le has fallado a Dios, en esta hora tú diré al Señor, escudriña mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por sendas de rectitud. Si nosotros decimos, no, no he hecho nada. Es preferible decirle al Señor, ten misericordia de mí y ve mi corazón. Poner el trapo de grana encima de la baja. Y ahora, el palo de cedro. ¿Y qué significaba el palo de cedro? El palo de cedro significaba la fortaleza, lo que yo soy, lo que yo sé, lo que yo tengo, lo que yo puedo. El yo que tantas veces al día sale de nuestros labios. El yo que dice, yo puedo, tú no puedes. El yo que hace, que hace que nos sintamos mal, que hace sentir mal a otros también. Se pone el yo en el altar del sacrificio, para que el sacrificio consuma nuestra voluntad, consuma, perdón, lo que nosotros pensamos. Consuma lo que hay en nuestros pensamientos. Yo dejo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, lo pongo en el altar del sacrificio. Y ahora, el hisopo. El hisopo no tiene, es como un estropajito, como una pequeña esponja que retiene agua. Y entonces, también el hisopo. Y el hisopo representa nuestras debilidades. Representa el hecho de que yo no puedo. Yo soy una persona que no se hacen muchas cosas. Yo soy una persona que no puedo servir a Dios. Me gustaría, pero no puedo. No sé. Yo no sé muchas cosas. No entiendo. Soy muy pequeño. Pues ponemos nuestras debilidades en el altar del sacrificio. Porque la palabra de Dios dice, ya hablando al apóstol Pablo, cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Porque en nosotros, hermanos, está la potencia del Espíritu Santo. Está el poder del Espíritu Santo. A los discípulos decían, bueno, ¿y estos cómo es que saben tanto? Bueno, si son de Galilea, ¿por qué saben tanto? Porque el poder de Dios estaba con ellos. Porque estaban cerca del Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, tenemos que dejar nuestras debilidades. Deja de decir que no puedes. Deja de decir que no tienes. Deja de decir que no sabes. Y ponte en el altar del sacrificio. Y dile al Señor, definitivamente, no sé, Señor. No puedo. Y también puedes decirle, no quieres, Señor. Para que se consuma ahí en el altar del sacrificio. Y entonces, eran puestos. El pecado, el yo, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, hermanos, puestos en el altar del sacrificio. El apóstol Pablo nos diría, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12. Les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Hermanos, este día de Pentecostés, si es un día para celebrar, vamos a celebrarlo. Pero este día de Pentecostés es para renovar nuestra vida, mis hermanos. Es para tomar el poder para nosotros. Esa historia, hace los mil años, puede ser una historia de hoy. Una historia presente en nuestra vida. Mi iglesia de Nazareno, ahí en la colonia donde yo me encuentro, puede ser diferente. Puede arder en fuego. Si cada uno de nosotros, hermanos, nuestro corazón arde en fuego. El Espíritu y la gracia de Dios pueden estar con nosotros. La última parte del Nuevo Testamento, allá en el libro de Revelación, en el libro del Apocalipsis. La última parte. La encontramos y es el último mensaje del Espíritu que el Espíritu nos está dando. Y quiero leerla, no la tenía aquí lista, déjenme encontrarla. Encontramos aquí lo que el Espíritu dice, 22.17. Y fíjense, es la última vez, la última vez. Lo encontramos ahí en el Pentecostés al Espíritu Santo. Lo encontramos allá, bautizando al Señor Jesucristo, en el bautismo de Jesús. Pero aquí son sus últimas palabras y son las últimas palabras que se escriben. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El mismo Espíritu que bajó, hermanos, el día del Pentecostés, es el mismo Espíritu que en su último mensaje nos hace una imitación. Ven. Y el que quiera, venga. Hay poder del Espíritu para nosotros. Hay fuego que puede arder en tu corazón. Solamente ven. Y el que quiera, venga. Mis hermanos, ¿no creen que podemos invitar al Espíritu de Dios a que esté con nosotros? ¿No creen que podemos decirle al Espíritu Santo, quiero que me bautices exactamente como bautizaste en el día del Pentecostés? No quiero solamente recuerdo. No quiero solamente la celebración. Quiero una experiencia en este momento. Una experiencia vivida. Y su pecado puede ser completamente quitado. Y su manera de ser, su conducta puede ser completamente cambiada. Y sus fortalezas y sus debilidades. Cualquier cosa con la que usted está batallando, este es el momento de ponerlo en el altar del sacrificio. Igual que en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios está con nosotros. En este día, 31 de mayo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Oremos al Señor, bendito Dios. Es cierto que celebramos el día de Pentecostés. Y recordamos, Señor, con mucha emoción lo que ocurrió en aquel día. Pero no solo queremos recuerdos, Padre Santo. Queremos una experiencia viva, una experiencia palpable. Una experiencia que venga a nuestra vida y nos cambie, Señor. Porque no queremos ser las mismas personas. Estamos contentos como nos hiciste, Señor. Pero no estamos contentos con lo que somos. Y tú que escudriñas los corazones, Espíritu Santo, ven y escudriña mi corazón. Y ve si hay en el camino de perversidad, si hay en el algo que quieres quitar, Señor. Si he dicho demasiadas veces, yo. Si me he creído, Señor, que yo puedo hacerlo, que soy mejor que los demás. Que tengo fortaleza, que realmente lo puedo lograr, Señor. Quítame ese sentimiento, Señor, de superioridad. Pero también quítame el sentimiento de inferioridad. Que me hace no dar un paso, que me hace acobandarme. Que me hace no tomar decisiones y determinaciones objetivas. Padre, ten misericordia de mí. Y ven y dame la fortaleza que necesito, Señor, en este día. Me pongo en tus manos, Señor. Quiero ser como el cohete, Señor. Enciende, Señor, mi corazón. Enciende mi corazón. Y dame un poder que trascienda, bendito Dios. Dame un poder que vaya más allá de donde yo lo puedo imaginar. Porque mi vista es tan corta, Padre. Pero en tu nombre, bendito Dios, en esta hora, yo puedo recibir. Recibe, hermano, por la fe. Y ya pasó, hermanos. Ya pasó. Ya lo tienes. No tienes que pedirlo porque ya lo tienes. La promesa del Espíritu Santo es que iba a estar con todo aquel que quería. Y el Espíritu te invitó, ven. Y tú has querido. Así que el Espíritu Santo está con nosotros. Vive una vida de poder. Vive una vida vivificada. Vive una vida que trascienda, mis hermanos. Que seamos más de lo que somos ahora, por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu dice, ven. Y dile a tu hermano que ya está ahí cerca. Y dile a tu otro hermano. Y háblele por teléfono a alguien. Y dígale, ven, acércate. El Espíritu también es para ti. Y es para todo aquel que quiera. Muchas bendiciones del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno 186. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No jamás olvidaré su exigencia, la eficacia es su gracia. No jamás olvidaré su exigencia, el poder de los patria. Una vida sana, yo prefiero que el poder de los patria. Una vida sana, yo prefiero que el poder de los patria. No jamás olvidaré su exigencia, la eficacia es su gracia. No jamás olvidaré su exigencia, el poder de los patria. No jamás olvidaré su exigencia, el poder de los patria. No jamás olvidaré su exigencia, el poder de los patria. No jamás olvidaré su exigencia, la eficacia es su gracia. No jamás olvidaré su exigencia, la eficacia es su gracia. No jamás olvidaré su exigencia, el poder de los patria. No jamás olvidaré su exigencia, la eficacia es su gracia. Gracias a Dios hermanos por este tiempo tan hermoso, hemos tenido especialmente preparado para cada uno de nosotros por el Señor. Gracias por los que han participado y confiamos en que Dios siga dirigiendo a su iglesia. Vamos a terminarlo, pero queremos hacerlo con una oración, agradeciendo al Señor por todo lo que Él ha hecho. Oremos a nuestro Dios, Padre que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. En esta hora venimos delante de ti agradecidos por todo lo que has hecho por tu iglesia. Padre que nació un día de Pentecostés, cuando tu pueblo estaba unido, cuando tu pueblo estaba orando buscando tu rostro. Tal vez en un contexto difícil y complicado como el que estamos viviendo en estos días. Donde hay una gran necesidad, donde estamos viviendo momentos que podríamos decir de tinieblas, donde no hay una solución, donde no hay una salida. Pero Dios te tenemos a ti y sabemos que tú estás permitiendo todo esto con un propósito. Para que tu iglesia se levante una vez más, para que tu iglesia sea responsable, para que tu iglesia madure. Señor gracias, gracias por hacer provisión y no dejarnos solos, sino así como estuviste con tus discípulos Señor y enviaste a tu Espíritu Santo que los transformó, que los confrontó Señor con la realidad que ellos eran, que ellos estaban viviendo Señor y los empoderó Señor para ir y predicar tu palabra. Señor gracias por llenar la vida de tus discípulos en aquellos tiempos. Y gracias Señor por llenarnos a nosotros con esos dones que necesitamos para guiar a tu iglesia. Señor no nos abandones, sigue estando con cada uno de nosotros, sigue moviendo a tu iglesia Padre. Llénanos de vida Señor, que el fuego no se apague, que el fuego no se extinga Señor. Llena la vida de tus discípulos en estos días, para ir y predicar, para llevar ese mensaje nuevo, ese mensaje claro, ese mensaje refrescante, esas noticias que el mundo está necesitando, para llevar tu amor Señor hasta el último rincón de la tierra. Enseñanos Padre, capacítanos para vivir esa vida de santidad que tiene que hacer impacto con los demás. Señor gracias, gracias por tu presencia con nosotros y estamos en tus manos. Pedimos Señor que tu poder, que el poder de tu Espíritu Santo transforme a tu iglesia y la siga transformando día a día. Que no seamos los mismos Señor el día de mañana, sino que sigamos adelante, creciendo, madurando Señor. Señor, purifica nuestras mentes, purifica nuestras vidas Señor, purifica nuestros corazones, todo nuestro ser, para que tu iglesia Señor trascienda. No por nosotros, no por la iglesia, no por la organización, sino para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea conocido. Gracias Padre, una vez más, por la oportunidad que nos das, de unirnos a ti. Queremos ser instrumentos útiles, queremos ser esos instrumentos que sirvan Señor y que llenen la palabra, a donde el mundo no la ha conocido. Gracias Padre, por escucharnos. Gracias Padre, por responder. Hemos orado en esta hora, a ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Que el Señor, nuestro Dios y Padre, les muestre su amor. Y que el Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. 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 Amén.